No adelantas al pensar, en olvidar Durante mucho tiempo fui en tu vida El gran amor De cada instante que nos dimos hoy Son cosas imposibles de olvidar Y a toda hora van a estar presente En donde estoy Yo sé que otro ya no está hablando Para que olvides Palabras de amor Que yo te hablé Mas yo te digo Que duro que alguien tenga tanto amor Que logre hacer de ti otra vez Lo que ya fue por eso ahora tú estás Nombrandome Y cuando busques ahora en el silencio De tu cuarto Y antes de dormir con la mirada Me estés buscando Más nada que nada del amor de ayer Ya ves Ni la esperanza De volver jamás Y todo eso Sé que tú estés Nombrandome Si alguien te amas Igual que yo te amé No digas Nada No vayas a nombrarme Sin querer Tú No digas Nada Pensando en el amor De otros momentos Desesperada Busques Lo que ya murió También en este momento Tú estarás Nombrandome Yo sé que mientras Que estamos Sin ti Recordaremos Y el tiempo Te asombrará A que el amor En casi Nada Más casi Yo me olvido De un gran detalle Un gran amor No va a volver Jamás Por eso Te encuentro Sin querer Me nombrarás No adelantas Al pensar En tu vida Durante mucho Mucho tiempo En tu vida Yo fui tu amor No adelantas Yo me nombrarás No adelantas No adelantas No adelantas Te encuentro No adelantas No adelantas Y el amor No adelantas Gracias.